El hecho de que Maradona haya criticado públicamente a Brindisi, ¿de algún modo lo perjudica a Brindisi en esta elección que tiene que hacer Boca? Bueno, si la mente de algún técnico, de algún directivo se deja influenciar por lo que piense Maradona, puede ser, pero no creo. Realmente son opiniones personales de cada uno. ¿Usted descarta o desmiente, mejor dicho, que en algún momento haya pensado en Bianchi, por ejemplo, como técnico? No, si Bianchi hubiese estado disponible, seguramente hubiese sido tenido muy en cuenta. ¿Es o Brindisi o Beira? En este momento es Brindisi o Beira. ¿Por qué Tavares no? O sea, ¿qué pasó con Tavares? Bueno, ya informaron Salvestrini y compañía, ¿por qué no? Así que no repitamos. Todos los candidatos se decir Macri con las mismas posibilidades. Exactamente igual. Estamos en algo transparente y creemos que bien hecho para que tengamos la mayor cantidad de datos posibles para tratar de no equivocarnos. ¿Sabe por qué preguntamos esto? Porque también se curaban unas versiones diciendo que algunos comentarios que vertió una persona respecto a la vida personal de Beira lo perjudicarían en esta elección que Boca tiene que hacer. No creo. Cambiando de tema, Mauricio, tengo la información que ya está hecha de la canicia. Por malero, habrá significado que a Loicio bajó un poquito las condiciones. Respecto de las posibilidades de que Maradona vuelva a jugar, ¿existen o no? Tiene que presentárselo a él. Cierre. 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 Cierre.